Contacto con la realidad El señor alcalde Leopoldo López fue activista de primera línea en el golpe de estado venezolano Se reunió, es falso o no, hay evidencia Leopoldo, no digas que no Famos la decisión de ir con un grupo de personas de la policía de Chacao y paramos unos carros Le quitamos las llaves a los conductores que estaban allí y trancamos en ese momento la autopista para que no vinieran los autobuses Yo creo que parte de lo que nos merecemos los latinoamericanos es hablar con mucha calma Como lo hiciste el 11 de abril con el ministro Como lo hiciste el 11 de abril con el ministro, que lo agarraste a golpe, lo sacaste de su casa Usted si ha violentado los derechos humanos, alcalde, acuérdese, acuérdese Aparte de lo que nosotros hemos visto de la actitud de este gobierno que ahora se están escondiendo Ellos eran muy machos, eran muy fuertes, cuando estaban en el poder le tiraron plomo al pueblo y ahora se están escondiendo Pero aquí se va a imponer la justicia Ustedes ven como la gente está apretujando a las comisiones policiales La violencia es el arma de los que no tienen la razón La violencia es el arma de los que no tienen la razón Contacto con la realidad